Música Mi nombre es Fernanda Cura y me metí a este taller porque lo encuentro una oportunidad para mi futuro como profesional ya que el periodismo es como la mejor opción que tengo Hola, mi nombre es Cristóbal, Cristóbal Flores me inscribí en este taller, lo encontré interesante, bastante entretenido como para aprender cosas nuevas Hola, mi nombre es Francisca Castillo, soy el séptimo A y me entré a este taller de periodismo porque me gusta escuchar la opinión de otras personas y los pensamientos y me gusta entrevistar a la gente también Música Mi nombre es Misael Stamp y me inscribí en este taller porque quiero saber más sobre periodismo sobre cómo manejan la tele y esas cosas tengan lógica Música Me llamo Isidora Cáceres y voy en el séptimo A y yo entré a este taller porque es como una oportunidad para superar la vergüenza y miedo a la cámara Música Hola, me llamo Agatha Mesa, soy del séptimo A y me metí a este taller porque pienso que es una oportunidad para mi carrera o hacer cosas nuevas Música Mi nombre es Saray Decidí entrar a este taller porque me llama mucho la atención lo encuentro super entretenido y quiero ser youtuber Música Mi nombre es Leonardo, entré al taller porque lo encontré interesante porque uno puede aprender harta que sea nueva, a editar videos, a entrevistar a otra gente y sentir lo que pienso Música Hola, mi nombre es Guillermo García y decidí entrar a este taller porque me gusta entrevistar y ser entrevistadora Hola, me llamo Antonia Labé y me inscribí en este taller porque me llamó la atención y lo encontré una actividad super entretenida que me gustaría hacer Música Hola, soy Fernanda Cárdenas y me inscribí a este taller porque quiero aprender a capturar sucesos o poder expresar lo que siento a través de la cámara cuando tenés de tanto miedo y yo creo que poder también ver las cosas desde otra perspectiva Música Hola, me llamo Damaris Fahundes y me inscribí en este taller porque se ve interesante y puedo aprender más cosas y soy... me llamo Jorge Araní, séptimo A y yo vengo a este taller porque me pareció interesante me gustaría salir a la tele y entrevistar a mucha gente Hola, me llamo Alejandro, Laura, entré a este taller porque me fue interesante lo que iba a tener Hola, me llamo Scarlett Gutiérrez y entré a este taller porque me parecía interesante además me merece un nuevo futuro estudiar periodismo y me interesaba todo lo que tiene que estar detrás de la cámara y también con usted Mi nombre es Daniel Stamf y me inscribí para este taller porque quería tener más conocimiento de esto y quería saber cómo se entrevista una persona Me llamo Margarita Miranda y entré a este taller así como para estar más comunicada, conocer más gente y para saber mucho más de este periodismo Hola, me llamo Antonia Melo y soy de séptimo B principalmente elegí el taller de periodismo porque me ayudaría a aprender lo uso de la cámara Hola, me llamo Valentino Rutia y vengo a este taller porque me llamaba la atención aprender sobre el tema Mi nombre es Axel Ramos y me metí al taller porque me interesa aprender sobre el periodismo y no sé, quiero aprender muchas cosas y más como hacer videos Me llamo Emily Rojas, soy de séptimo B me parece divertido el taller, el periodismo porque me llamó la atención Me gusta el taller ¡Vengan a ti con colabia! ¡Vengan a ti con colabia!